muy bienvenidos a este tutorial donde le estaremos mostrando de cómo ubicar nuestro dispositivo ya sea que se nos haya perdido que nos lo hayan robado ya que vemos muchos casos donde nuestro dispositivo no aparece por ningún lado y esta herramienta nos va a ayudar a localizarlo aún a emitir sonido cuando esté en modo de silencio para poder ubicarlo solamente tiene que seguir estos pasos y habilitado en nuestro dispositivo lo que es administración administración del dispositivo bien esto lo hacemos yendo a configuración o ajuste yendo buscando seguridad luego de seguridad vamos a administración de dispositivos como vemos aquí y marcamos la casilla donde dice administración del dispositivo esta ubicación que aparece aquí la marcamos y de este modo ya podremos trabajar con la herramienta desde una computadora desde una tablet para hacer nuestro trabajo de ubicación bien antes de continuar quiero decir lo que si nos ha suscrito todavía al canal lo pueden hacer aquí abajo en el botón de suscribirse se suscriben buscarme en las redes sociales como samipc en instagram telegram en facebook twitter google plus en todas como samipc gracias a los que se han reunido y por el apoyo que me han dado cada día bien ahora continuamos desde una vez aquí en el ordenador vamos rápidamente a lo que es el navegador de su preferencia por el uso google chrome abrimos nuestro navegador y en el buscador escribiremos administrador del dispositivo bien aquí nos aparecen varias opciones que podremos la primera aplicación de administración del dispositivo android damos clic sobre él bien aquí solamente pondremos lo que es la cuenta que tenemos en gmail en el dispositivo solamente eso haremos buscamos como samipc la cuenta samipc aquí ya no estará cargando la ubicación del dispositivo está estableciendo contacto con el dispositivo podremos hacerlo sonar en el lugar donde esté podremos bloquearlo o podemos borrar el dispositivo ya que si tenemos algo algo de privacidad en nuestro dispositivo y deseamos borrarlo pues tenemos la opción de hacerlo en este momento voy a dar clic sobre hacer sonar para que puedan escuchar el sonido del dispositivo bien hacer sonar en estos momentos en estos momentos están escuchando lo que es el el dispositivo para que vean que así funciona todo esto todo esto lo podemos hacer sin tener que descalizar sin tener que descalizar ninguna aplicación ya una herramienta que nuestro dispositivo que podemos utilizar y mantener nuestro dispositivo ubicado o que nos lo hayan robado podemos ya saben en el lugar donde se encuentre podemos bloquearlo o podemos borrarlo este bien amigos esto sería todo por este video dejándole saber que si se puede suscribirle a este canal si hubiera encantado pueden darle like compartirlo en todas las redes sociales buscarnos en telegram unirse al grupo en telegram con como en facebook y todos como y ahí se mantendrán informados de todo lo que continuaremos haciendo en este canal y darle a su sugerencia en que podemos mejorar que podemos hacer para continuar creciendo gracias a todos por suscribirse por el apoyo este solo es mi PC y se desviene hasta el próximo video